Y la verdad que es alegría de poder, después de tanto tiempo, de haberla filmado, poder venir, mostrarla, que la vea la gente. O sea, no es solo un lugar donde filmamos, sino es un lugar en el que convivimos un mes, que hay gente que actúa y de hecho gente que nos sorprendió cómo actuaban. O sea, no es uno o dos, hay varios vecinos que ellos mismos no van a poder creer. Entonces creo que va a ser muy lindo para todos. Es una comedia, tiene como una base policial, pero en realidad lleva hacia el humor, que es de un empleado de una empresa de seguros que llega a un lugar, que lo destacaron, que en la ficción no es Aigua, es la región 15, como si fuera otro lugar, pero que llega y empiezan a aparecer autos prendidos a fuego. Y él tiene que resolver el misterio de quién es que está detrás de todo esto. Y bueno, con todos los problemas que le generan, tener que enfrentar a la gente que le reclama el pago de los autos, y todo eso, y bueno, tiene como un desarrollo como bastante clásico en ese sentido, pero es comedia la película. Con vecinos autores, hemos reconocido a varios, y con muy lindas filmaciones de Aigua, ¿no? Muy lindas, la verdad que una... Es decir, como locación para generar una película, realmente se lució. Yo no sabía cómo era esto, y había visto el proceso de filmación, había una alta expectativa en la zona por la filmación. Durante varios días vimos los autos quemados acá, en otras oportunidades que estábamos trabajando acá en Aigua. Y bueno, nos divertimos la película, porque es una comedia bien divertida, con muy buena actuación, tiene hasta una linda música, con una música inédita de la película, ¿no? No era para esta película, con una canción de Vargas, creo que era el que él cantaba. La verdad que una sorpresa, muy lindo, y la verdad que salió bien para Aigua. Maldonado tiene unas características muy importantes para aprovechar lo que se llama locación para filmar. De hecho, ahí se ha autorizado una zona franca audiovisual en el departamento por sus características. Yo creo que hay un futuro en ese sentido para un montón de gente en materia laboral, por ese lado, en el departamento de Maldonado. Tiene lugares espectaculares para poder hacer cortometrajes, películas, etcétera. Bueno, esto es una muestra. Cómo en Aigua, en silencio, con muy escasos recursos, se hace una buena película para pasar el rato. ¿Qué es eso? El cine es un entretenimiento para poder pasar el rato. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.